¡Que no digas! ¡Hola amigos! La delegación Miguel Hidalgo te invita a divertirte con nosotros todos los sábados y domingos a las 12 del día. ¡Sí! En el Teatro Ángela Peralta en Polanco con la comedia musical Los Amigos de Coletas. ¡Esta temporada es a beneficio del zoológico de Chabultepec! ¡Colabora con nosotros! ¡Sofantes! ¡Caírse el momento! ¡No! ¡No te vayas! ¡No te vayas con el mismo de la creación! ¡No te vayas!